7. La familia Little Honstons renueva su casa después de que los niños se mudan. El reality show 7 Little Honstons ha llegado a los bares con su reciente final de temporada. Los fanáticos estaban súper enganchados con el programa. Y esta temporada, aprendieron mucho más sobre los miembros del elenco de lo que nunca supieron. Asimismo, cada niño ahora se está enfocando, y avanzando con sus carreras y su vida. Entonces, los padres han comenzado a renovar la casa después de que cada niño se muda. Sintoniza para ver imágenes. 7. Little Honstons, Trent y Amber se ponen a trabajar. Renueva tu casa después de que los niños se muden. Los Johnston viven en una casa lujosa y cara con un gran patio trasero. Los fanáticos de TLC han visto la casa a menudo, y siempre les ha gustado la vibra que emite. Sin embargo, en Instagram, la página oficial de 7 Little Honstons publicó una historia que revela que la casa está en proceso de renovación. Bueno, sucederá después de que los niños se hayan mudado. Anteriormente, los fanáticos vieron a Liz mudarse de la casa de Johnston y, una temporada después, le propuso mudarse con su novio, Brice. Además, Anna y Johnston también se mudó y los únicos hijos que quedan son Alex y Emma. En la historia de las redes sociales, los fanáticos pueden ver a Trent usando una máquina perforadora para sacar los muebles. Aparte de eso, Jonah y Anna están allí para ayudar a su padre. El público vio a Jonas con un martillo. Mientras tanto, Anna sostenía un marco de madera. Bueno, sería interesante ver cómo queda la casa. Los fanáticos han visto la casa de Johnson antes y, a menudo, les encantó el interior. Entonces, con su casa en proceso de renovación, será emocionante ver cómo resulta. Mientras tanto, los padres están renovando la casa después de que tres de sus hijos se hayan mudado. Eso incluye a Anna, Jonah y Liz. Aunque cada niño tuvo alguna dificultad para dar el gran paso, finalmente lo lograron. Sin embargo, Trent y Amber siempre tuvieron problemas con los niños que vivían solos. Nunca quisieron que Anna se fuera porque sentían que todavía era joven. Aparte de eso, a los padres no les gustaba la situación de vida minimalista de Jonah. Amber sintió que era demasiado aburrido y no tenía casi nada. Pero según el hijo, estaba completamente satisfecho y los fanáticos criticaron a los padres por dejar que sus hijos vivan la vida. Además, Trent y Amber ignoraron el deseo de Liz de mudarse con su pareja. No querían que ella tuviera una relación de convivencia con su novio. Por lo tanto, los fanáticos sienten que los miembros adultos del elenco no deberían meterse en los asuntos de sus hijos. Eso es porque son lo suficientemente maduros para entender lo que es bueno para ellos y lo que no lo es. Estén atentos a las temporadas de televisión, y los spoilers para conocer las últimas actualizaciones de 7 Little Honstons. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.